Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy Pues estaremos hablando de Erika Balzeta que ya entrenó con la selecta varias novedades acerca del jugador Y por su parte también hablando un poquito de la selección mayor ya que tanto sub-20 como mayor unificarán para trabajar conjuntamente de cara pues a sus distintas participaciones Si quieres amplificar esta noticia también estaremos recogiendo declaración del profe Gerson, Hugo Pérez y también de algunos jugadores de esta selección Quédate para que puedas amplificar esa noticia Y también estaremos haciendo un pequeño resumen de lo que vivimos el de ayer en las semifinales de la Liga Mayor de El Salvador Y está definida la lista de arbitrajes que estarán en el Mundial de Qatar y habrá representación salvadoreña Y más novedades sobre el encuentro amistoso entre Faz y Zapriza en Estados Unidos Fechas, horarios, estadios, todo pues quédate para que puedas amplificar esta noticia Y estaremos haciendo un pequeño resumen de nuestros legionarios Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Muy importante, enciende la campanita para que YouTube notifique siempre de nuestros videos Y empezamos rápidamente con las noticias del día de hoy Mediante sus cuentas oficiales, la FEDFUT mostró imágenes de Erika Balzeta Y entrenando con el grupo de jugadores que convocó el profe Hugo Pérez para este microciclo De cara a la participación de la Selecta en la Liga de Naciones de CONCACAF En dichas imágenes se lo puede ver a Erika Balzeta Y haciendo los trabajos con la Selecta Mostrando un poquito sus características en el campo de juego Y lo que puede ofrecer a la selección El mismo jugador posteriormente a esto comentó en su Twitter lo siguiente Más que feliz ya en el inicio de esta primera etapa Feliz de compartir esto con otro gran futbolista y amigo Y ex compañero de equipo, Cristian Martínez Recordemos que ellos están o estaban en el mismo equipo El AD de San Carlos Pero recordemos que pues el jugador Erika Balzeta Recién incorporado a la selección Está teniendo diferentes ofertas del mismo futbolístico Como el Zapriza y otros equipos Así que probablemente termine saliendo en este mercado de fichajes Y volviendo al hilo anterior El jugador Erika Balzeta ha juntado una imagen Donde se los puede ver a los dos jugadores Nacidos en Costa Rica pero con raíces aloreñas Con el informe de la Selecta Y en el microciclo pues con el profe Hugo Pérez Y ya que empezamos a hablar un poquito de la Selecta Entraremos en modo selección con varios detalles de la misma La selección sub-20 y la mayor se unificarán Para trabajar juntos de cara a sus distintas participaciones Por su parte la selección sub-20 se prepara Para el premundial de Honduras Y la mayor para la Liga de Naciones El profe Gerson Pérez confirmaba esta información En sus redes sociales y publicaba lo siguiente Estamos de vuelta Unificaremos los entrenamientos entre selección sub-20 y mayor Mantendiendo la intensidad e idea de juego Con los seleccionados de ambas selecciones Comentaba el profe Gerson Acá le estaremos trayendo declaraciones Tanto de jugadores como el caso de Isaac Elquivel Caló un poquito del tiempo que lleva la selección sub-20 Sin clasificar a un mundial Y que pues bueno ellos confían en sus condiciones En la selección Y que esperan conseguir dicho boleto También declaración del profe Gerson Y del profe Hugo Pérez Respectivamente los trabajos están teniendo Con sus diferentes categorías Acá las declaraciones Sí, ya preparando para el premio mundial Ya con la mitad del grupo Con algunos invitados Para seguir afinando la lista final Creo que ya entre la otra semana Y en dos semanas ya se viene todo el grupo Entonces ya preparar un poco lo que queremos Pero ahorita más que todo más ritmo Con la mayor Buen examen para ellos Porque es importante que ellos estén Viendo qué es eso de trabajar con la mayor Los que no han trabajado Y siempre la posibilidad De los partidos de la mayor Que si anda bien uno Que suba y que juegue ¿En el ánimo de los jugadores como están? ¿Ya se tienen también analizado a los rivales? Sí, eso pues Ya que esté el grupo Se hace más en detalle Ahorita como no está todo el grupo No estamos enfocados tanto en el rival Más nosotros Pero los jugadores bien Creo que En cada partido hemos aprendido algo Eso es lo importante Por eso es que Queríamos tener esos partidos internacionales Creo que Para algunos era su primer Partido internacional Y era importante Ellos acoplarse a ese ritmo Entonces creo que bien Los veo bien animados ¿Se inició ya el trabajo Con Preserción Nacional Mayor y Sub-20? Sí, importante que empezáramos Lo más pronto posible Con los jugadores que tenemos Accesibles ahorita Que básicamente son jugadores Que ya terminaron Con sus equipos del campeonato Y algunos que vienen hoy Como Cabal Zeta Y Christian Que vienen de Costa Rica Y que se suman hoy Al grupo Entonces era importante Ya empezar a trabajar con ellos ¿Y si les van a sostener Juegos amistosos previos A las eliminatorias De ambas selecciones? Ahorita no hay ningún juego amistoso Y si hacemos Va a ser un juego aquí Un par de juegos Tal vez aquí Contra unos equipos De segunda división Tal vez Que ya no están compitiendo Para afinar Ciertos detalles de nosotros Es lo único A medida que vayan saliendo Los de las semifinales ¿Va a ir convocando a los jugadores? Sí Ese es el arreglo Esperar a que Los equipos que van Quedando eliminados Si hay jugadores Que podemos considerar Para selección Serán llamados Y pasaremos rápidamente A un resumen De las semifinales De ida de la liga mayor De El Salvador Y empezamos rápidamente Con Platense Que venció Por un tanto a cero A Alianza Los Paquidáramos Tuvieron un mejor inicio En el Toledo Valle En dicho encuentro No abundaron Las situaciones De cara a portería Las más claras Fueron De Oscar Serén Y Michel Mercado Por su parte Platense Muy aplicado Con su estructura de juego Que ganaron protagonismo En el campo de juego O en el segundo tiempo Creando más acciones Y que finalmente Tras insistir tanto Bernard Alfaro Lograba marcar el gol Al minuto 70 Abriendo pues Dicho marcador Tras una opción Que para algunos Es polémica Yo la verdad Es que estuve viendo el partido Y era muy difícil En ese momento Definir si fue Posición adelantada O no Ya posteriormente Hubieron varias imágenes Y bueno Y aún así Aún está la polémica Que para unos fue Y para otros no Y seguimos con el otro encuentro De Isidro Metapan Que cayó rotado Por un tanto a dos Ante Águila Fue un encuentro Que tuvo de todo Accidentado A momentos También recordemos Marcado por un apagón Que duró cerca de 20 minutos Apagón de luz E insultos racistas Hacia Agustín Chochera Castillo Por cierto Este último Totalmente reprochable Y esperemos que Las autoridades Tomen cartas En el asunto Y ahora si Pasamos un poquito Dentro de lo que pasó En el campo juego Los emplumados Dieron un golpe de autoridad Al primer tanto Que lo marcó pues Kevin Santamaría Al minuto 5 Con disparos Desde fuera del área Y nada pudo hacer El portero Luego llegó el gol De Edgar Medrano Al minuto 54 Amplió la cuenta Yerson Gutiérrez Al minuto 62 Logró descontar Y de esta manera Se marcaba El 2 a 1 FIFA definió El tema de arbitrajes Para el mundial La comisión de árbitros De FIFA Inició este miércoles Su reunión Para decidir Cuántas plazas Habrá para árbitros Asistentes Reservas Y el VAR Para cada conferencia La de CONCACAF Mantiene a 5 candidatos Entre ellos El salvoreño Iván Arcides Bartó Y ahora si Pasaremos a más detalles Sobre el encuentro Amistoso Que se jugará Entre FAS Y Zapresa Y dichos equipos Pactaron disputar Dos compromisos De carácter amistoso Al realizarse Durante el mes De junio En sedes neutrales En Estados Unidos El primer fogueo Está programado Para el 10 de junio A las 6 pm Hora de Estados Unidos Hora local Y 4 pm Hora de Centroamérica En el estadio Donde se disputará Este compromiso Va a ser El Montgomery Blade High School En Maryland Descubra un poquito De la pronunciación Una ciudad Donde hay una gran cantidad De Cuscatlecos Y también De Ticos 48 horas Después De ese encuentro Estos equipos Volverán a jugar Otro amistoso Que va a ser El 12 de junio A las 5 pm Hora local Y 3 pm Hora centroamericana En el estadio Silverman Park Atlanta Así que pues bueno Para los que Estaban preguntando Acerca de donde va a ser Que fecha Y todo esto Porque querían asistir Al partido Bueno acá tienen Ya un poquito El detalle De toda esa información Y ahora si Pasaremos con un pequeño Resumen de nuestros Legionarios Que tuvieron participación El día de ayer Con sus equipos Empezamos con el Miami FC De Cristian Sorto Y Joshua Pérez Que se enfrentó Al Detroit Y el partido Terminó 1 a 1 Hay que comentar Que Joshua Pérez Inició como titular Pero salió Sustituido Para el segundo tiempo Por su parte Cristian Sorto Entró al minuto 70 También Bueno el partido Terminó en empate Y seguimos En la USL Championship Porque el Birmingham Porque el Birmingham Se estuvo enfrentando En condición de local Ante Las Vegas Lights Recordemos que acá Fue titular Roberto Molina Con su equipo Las Vegas El partido Terminó 0 a 0 Y el paso Venció por la mínima Por un tanto a 0 Al Sacramento Republic Eric Calvillo Fue titular En este compromiso Y ahora nos vamos Hasta la MLS Porque hubo duelo De legionarios Tanto Darwin Seren Como Alex Roldán Saltaron como titulares Con sus equipos Cuando el Houston Dynamo Se estuvo enfrentando Al Seattle Sonder Finalmente El Seattle Se hizo con la victoria Con un tanto a 0 Que por cierto Dicho gol Dio asistencia Alex Roldán Que estaba teniendo Un buen partido Pero que fue expulsado Por doble tarjeta amarilla Al minuto 82 También me parece Que le había ido Un poquito compensando Ya que al minuto 54 Expulsó a Carrasquilla Y al minuto 82 Había marcado La primera tarjeta amarilla Para Roldán Al minuto 79 Y al 82 Vino la segunda Y expulsó Y ahora si Pasaremos rápidamente A los saluditos Henry Mengibar Mister Barak También nos comenta Alex C La Prensa SV Que nos pone Apoyando tu canal Tienes muy buena Información Gracias hermanito Y también por estar Comentando Y pendiente de los Vídeos Y también un saludo Para Gerson FT Que nos comenta Bueno que un saludito Y salir en el próximo Vídeo Y ahora si Sin más Yo me despido Chau 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 ¡Gracias!